Final Resultos Final Resultos Final Resultos ¿Puedes creer? Es un pelotudo La abuela esta re lavada Ahi esta la sustanfam Alvarito, nos saco una mesa para... Uy, mira quien esta Vos lo querias ver, vos lo querias asi Tenemos a Esteban Y a... no se, a Incorrado Yo me amas un huevo Es Ron No boludo, si, Ron Después de que se siente arriba de Harry No, 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 me ardo un poquito la polona Me pone mal humor, no, 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 que no tenga animaciones Si, 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 es raro De predecir tambien que carajo hacer, boludo, con el movimiento Son como las porno de los 90 Viste que a veces cortaban las escenas Y aparecian tipo al lado de una pileta Estaban cogiendo y despues aparecian al lado de una pileta los dos Asi, no, y que me contare el like Que tiene Intex, mira, no lo estoy seguro que no es porque ya lo jugamos Pero este, no, este Intex Se va, se va, pero ya, ayer Ayer se va, te hijo de puta, eh No, 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 el lag que tiene, mira Carlito El lag, no, guacho Es un powerpoint Desde la época de Vivo este país no evolucionan Yo creo que si, amigo, que quiere que te diga Pasa que era colorado, no Eh, o no, era otro ¿No era el rubio ese que decían no las drogas? Uh, no eran Federico y no me acuerdo el nombre de la piba Que decían no las drogas, no las drogas Y eran los primeros en darse un, pero un raquetazo, escopetazo Dicen que es la droga del baile y del amor ¿Es cierto? ¿Qué es esto? ¿Drogas para qué? Ahí está, FLECO, FLECO se llamaba FLECO Una pinta de rolinga sucio, boludo Que no se va a drogar, boludo Esta agarraba el betún cobra, viste El de palustarte los zapatos y se lo mandaba de lleno a la napia, boludo Pará, una vuelta fin a la fiesta de Halloween Creo que estaba de novio en ese momento encima Estoy hablando de ocho años, boludo, eh Ocho, nueve años Viste, ya me da vergüenza Viste que siempre hay hijo de puta que agarra una gorra y dice Bueno, voy así nomás, ¿entendés? Y te caga toda la fiesta, podés hacerte un disfraz como la puta gente, boludo Vale, soy futbolista Futbolista Pero me había disfrazado, tipo, de algo Con unos pantalones, los rompí todos, una cosa así Y dije, ¿de qué voy? Y no me cante el di que era, pero era toda ropa que estaba rota Una remera de Che Guevara La atají al medio, en un momento le saqué una manga No sé qué era Era peronista Claro, me preocupa porque tenías una remera de Che Guevara No, no, ni idea, pero estaba ahí Está bueno porque me imagino que por ahí llegan a entrar al stream Y no ven que los kikiamos, los puteamos Pero es todo con amor, siempre es con amor La quedó John Connery, boludo, Maradona cumple 60 años Cuando la quedé Maradona no sé qué voy a hacer, boludo, quiero que te diga No voy a laburar, eso seguro, no voy a laburar La empresa es la que salga campeona del mundo, boludo, chico, menos huevo No, no, la que tiene esta hija de puta Hola, Cakes, si están mirando esto ¿Te acordás que también invitaban a un pro player de Contero, de Cuentres Arena, que era la neta en esa época, boludo? Era horrible encima, lo agarrabamos nosotros con 3 años y le reventábamos a los gt, boludo, al pts No, 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 el lag que hay, boludo, es increíble No, 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 por favor Es ideal jugar con este muñequito de torta Está bueno, está bueno, está bueno que vaya a un frame por segundo Está buenísimo, me parece que me morí ¿Qué? ¡No! Así que bueno, me acordé de un chabón que jugaba en Racing De los pueblos originarios que se llamaba Vida o algo así, Esperanza, bueno, Ligüen Es bueno No, Ligüen se me hace a nombre de pendeja que es bajita, culona Y que tiene pepizo recto No, no feminazi, todavía no dije nada feminazi Pero que siempre tiene problemas y las amigas siempre están tratando de ayudarlas Por alguna razón Tipo, ay no, porque no sé qué me pasó Cualquier cosa, no sé, un 2 en la facultad Y es siempre un problema, siempre tiene un problema Así se me hace igual, boludo Bueno, yo pensé que era un tipo y era una mina Es hora, es hora ya Lo contaste Bueno, a ver, este es el clásico de los domingos, boludo ¡BOLUDO! ¡BOLUDO! Se mueve más Este es el monoputo, tron ¡BOLUDO! Muy mal, boludo No sé, sos un toro de la vaca, boludo ¿Qué? ¡Vale! No, hice todo mal Está homogólico, estupido No, una cosa estupida, si volvía era una cosa tarada El que no va es un cagón, boludo La concha, que no pega, boludo ¿Qué mierda quieren, ah? Una combinación de los cuatro Uy, boludo, no, 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 monos porro No, cabecilla más que guandana, boludo ¡No, no, no! Dale, boludo El mono del orto, me maté ¡No, vale! No, no, no ¡Vale, volale, volale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿No te pasó si te sentaste en los asientos del fondo del bondy Y te comprimiste tan con el huevo Que cuando te paras para salir, está todo pegado Es como una unidad Es huevo, pija huevo Así, una unidad, boludo Estaba de mal, de la misma manera ¿Qué cosa? ¡Salí! No, el mono está en el mismo ¡Ay, no te lo hiciera parreado! ¡Se sumaste! ¿Cómo se fue, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a ver el directo, quiero ver qué pasó No me tomó nunca el bajar del coso ¡Boludo! ¡La mandíbula! Me fui Estoy comiendo, te cuento ahí, en corto, boludo Estoy comiendo un roll de granit mexicano Me dijo, cuidado tiene picante Está bastante picante, le agregué un litro de siriacha Si ves que dejo de responder, llama al 911 No sé, viste que es como que cuando te gusta el picante Te querés hacer más el poronga y te le ponen más picante Y no sabes por qué No hay punto medio, o sea, o no pica O tenés que ir al hospital El lugar donde más esperás que sea picante es el menos picante Porque te dicen, me gusta, re picante Y el que menos, el lugar, no sé, tipo una especie de, no sé Donde venden chipá Y ahí te quemás el orto Hay una franquicia, boludo, me olvidé el nombre de la franquicia que vende chipá Chipá o no, arepa, no sé, esas cosas, boludo, son iguales Estoy tratando de no morir, boludo ¿Muy picante, boludo? Y le metí un litro de siracha, un idiota en forma mental Ah, lo que te iba a decir, sí Bueno, me bajé esa aplicación que te había dicho Se llama Bumble, que es una especie de Tinder Quería chusmear que había El que dice que no es Tinder es mentira Es un mentiroso hijo de Rami, puta Bueno, entonces bajé esa aplicación esperando que sea una especie de onda Tinder Resulta que la mina que hizo Tinder O sea, la mina que lo hizo Tinder lo hizo una mujer O sea, la aplicación Tinder La particularidad de esta aplicación es que la mina Ponele que machea La única persona que puede hablar es la mujer Más o menos Está bien, está bien Entonces, no sé, vas para la derecha La mina, machea con esa mina Y vos no le podés hablar Ella te tiene que hablar a vos ¿Ok? Muy bien Eso ya para mí Ok, está bien, es una particularidad de la aplicación No hay drama Pero mi pregunta es la siguiente ¿Viste que Tinder está lleno de travestis? Ponele que machea con un travesti ¿Quién habla primero? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le explico? Lo veo medio raro el gimmick, ¿no? Me parece medio... Eh, es como gente que se tiene y no se habla Como los amigos falsos que tienen Facebook, ¿viste? Un compañero secundario, uno está pelado, ¿viste? Fue a la guerra Se podría decir que es una aplicación de tibios, ¿no? ¿Quiénes te lo sacaron? O sea, no sé, es muy raro, boludo Esto no me encierra nada, chabón ¿Quién habla? ¿No puede hablar? ¿Nadie? ¿No puede hablar nadie? Es como que eso, bloqueaste la aplicación Pero literal, ¿para qué carajo existe la aplicación, boludo? No sé, gente que machea pero que no se habla Porque la mina no encaró ¿Para qué tiene? Para eso estaba duro Porque tiene, para que es como que tiene un bucket list De los tipos que se tiene que coger O que los tiene a disposición Pero no les habla Me banearon de la zona Me estás jodiendo No O sea, un macho de lesbianas ¿Cómo haces? No, ahí creo que va todo leal, boludo Ahí pueden las dos, pero no sé, boludo O dos tipos Dos tipos no se puede hablar No existe Es nulo Claro Se desinstala la aplicación Se desinstala Chupame la pija El negro enojado es todo, boludo Le quiero ganar a toda costa estos hijos de mil Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, mirá, mirá, ahí está Pero hay que ser sorete Hay que ser sorete Cuando aparece esta pantalla Acá, la que están viendo acá Es por nosquiquear Eso, eso es leche ¿Entendés? Nos ganaron dos, ¿eh? No es que... Ahí no tenés Peque, 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 peque Chavales, acá, para la izquierda Esta canción es una perca ¿Ustedes cada cuánto se bañan? Mirá, yo te cuento una realidad Yo estoy laburando de casa Me baño y yo hago ejercicio Entonces me baño pensando en cuándo voy a hacer ejercicio Ya va mal Ya arranqué mal Ahora, pensalo desde esta siguiente posición mía Mi oficina está a metros Entonces, si lo pensás No justifica nada lo que voy a decir, ¿no? Obvio Pero, mi momento No, no, negro No, 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 no Yo sé qué vas a hacer No, yo sabía Ni cerca Qué tipo cagón Esto no es Street Fighter La concha de tu madre Cagón, acercate, boludo Concha de tu madre, boludo No vuelve ni en pedo Ah, boludo No la gati Llega nada el primer Man, lo estás amarreando No La gente cuando te habla tiene Aliento a chancho Hay una realidad igual Ahí está, mirá esa mi realidad Lo vi Te mataste a vida El problema es cuando ya respiran Que tienen mal aliento No tienen la boca abierta Y ya sabés que tienen mal aliento Porque lo sacan por la nariz Y siempre por alguna razón Tienen gel en la cabeza Para mí me viene por ahí Nada, bueno Cuestión que, nada Me bajé esa aplicación Ah, otra cosa Una realidad Algo que me pasó hoy Que estaba Cuando estaba en una Había ido a una cafetería Porque ahora, ahora, viste que Me hago el intelectual Voy con la notebook A laburar ahí, viste Robando un poquitito de Wi-Fi Qué sé yo Para hacerme el chabón El épico developer Y de Tito Corto No sé ¿Cómo llamaban eso? Los hipsters No, los hipsters murieron Pasa que nunca se entendió Que era Para mí los hipsters ahora Cantan trap, boludo Viste que, todos los chabones Creo que esto arrancó Con los vloggers El que es vlogger Fue todo, viste Después Ahora te sabe, boludo Le falta, claro Le falta, le falta Le falta identidad, boludo Le falta cash ¿Lo saco? Lo sacamos dos No, no, no Me voy a pasar a yo, estoy, boludo Vale, le juego yo una No, dejáme la mire Estoy recaliente, boludo Qué manco de mierda Se ve creer mil No se acerca una, boludo O de mierda La dos caras de la moneda Chabón ablande Y otra recaliente Había una pendeja Y yo la veía, viste Decía, eh, 22, 23 Tiene una cosa así O sea, estoy viejo yo Pero dije, bueno, bien Y es de las pendejas Que son chiquititas, viste Las bajitas, menuditas Pero estaba bien Dije, bien Tiene una máscara en la cara Ya creo que entiendes Por dónde va todo esto, ¿no? La máscara, el tapabocas El nombre de mierda Que quieras ponerle de turno Mil 1.46 En realidad tan bajitas no Cuando es demasiado bajita Me genera algo, boludo Ahora te voy a contar una historia ¿Tienes en el procedimiento de Street Fighter? No, cualquier cosa Esto ahora está lleno de animes De tetas, cualquier cosa No, guacho Es tremendo, boludo Se fue a la mierda El Chinaca este, boludo Dijo, no me voy a meter a Street Fighter no No, la de La que censuraron De King of Fighters Meikro, llama Que tenía unas tetas gigantes La censuraron todas ¿Qué personaje le ganaron? Dos minas con dos melones Me hicieron acordar a Sabrina Sabro Que esa es la que va a salir En el video de Minecraft Seguramente Que no lo vieron todavía Esa, van a dos melones Pero una pendeja Como decía A mí me gusta Las pendejas son bajitas Que se yo Y tenía un tapabocas Pero la veía si está buena Una vez linda En un momento Se tira el barrijo para Para abajo Y se ve Y te juro por Dios Me sentí como Valentín En Aguaviva Que no sé si la vieron Aguaviva Valentín Era el mesero Que se estaba por caer El ascensor Y al chabón Le decían Vení, te doy una mano Y le sueltan la mano Y se cae contra todos los pinches Que estaban en el fondo del ascensor Así Así se me fue Todo Absolutamente Todo Es como que No sé por qué Pero de la nariz para abajo Algo pasó Y no entendí muy bien Qué pasó Y me quedé preocupado Entonces quería compartirlo Es como que se estaba apagando El saumerio Si sos medio zurdo Y todas esas cosas Por ahí les pasó Por ahí les pasó Digo Como somos todos lindos Somos todos lindos Que nos bajaron Los barrios Como los emo ¿No se te acuerdan de los emo Que se te apagan toda la jeta Con el pelo Porque eran horripilantes Los chabones Viste esas minas Que no es que tienen El comedor desalineado Pero sabés que hay algo Como que no está Dándome los números Como de al agua Viste que tiene un diente Ahí apuntando Puedo decir que se te dieron Una granada Almorzaron una de fray Una H Las cosas como son chicos Las cosas como son Acá nada de decir No bueno Estamos todas lindas No sé qué No Realidad Las cosas se dicen A la cara ¿Ok? Nada mentir Nada de esas cosas No me da No sabía que lo podías tirar Esa cosa Es una experiencia ¿Tantio? Me da los números que sí Negro Eso sigue pegando Ay Vuelve de la red Si no sabía Cómo se iba Ay Qué skill Qué skill Tirás dos proyectiles ¿Sabés qué? Vení para acá La concha de tu madre Es feo No volví Pero estamos Haces homistoco Más el tínse No podés Un cagón El pollo es un cagón El pollo es un cagón Ay mirá Qué habilidad Boludo Tirás dos proyectiles Maricón Dos caras Boludo Ay Qué skill Guarda Boludo Sacalo ya Ganaste Boludo No Ganaste Mirá Cómo se fue Boludo ¿Qué usaba hacer? ¿Sabés qué estoy esperando Guacho? Estoy esperando El momento Que alguno vea El nombre Sí Que se meta Sale toda la horda De villeros Que tal en chat A putearlo ¿Vos te crees Que va a salir Con un carnicero La mina esa? Mucha felicidad Mucha felicidad Pero la esposa De un empresario El hijo de un empresario ¿O no? Eso que dice No vos tenés que amar A quien quiera Es mentira Eso sí que es mentira Eso es tío banco Salen con chabones Que tienen que ir Todas esas cosas Eso no No le dan bola Si no boludo Yo saldría boludo Con una remisera Obesa Olor a mierda Te casás porque querés Tener la ciudadanía italiana Por ejemplo Que tiene ella Todo ¿Alguna vez vieron Una mina manejando Colectivo? No Colectivo no Pero taxi Remis Sí Amigos Sí Obvio ¿Cómo que no boludo? Pero colectivo no Debe ser un Un gremio muy Muy machista Imaginate ¿Vieron que va a ser Un live action De las chicas superpoderosas? ¿O no? De las supernenas Good fight me puso ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? Más gente como Como se boludo Más gente como se boludo Decime que bombón Es flor de la B Pechota Pechota Y bueno chicos Es así ¿Saben qué? Salió Pac-Man 99 Dentro de poco Va a salir Galaga 99 Va a salir Dig Dug 99 Va a salir Pong 99 Y así con todos los juegos Porque cuando Nintendo Inventa algo El resto se copia Pasó con Crash Team Racing Sí, sí Sí, dígame Y dígame Que no es así Dígame Crash Bash Dígame Que no es así Sonic Car Racing Garfield Racing Todo le tiene que chupar La pija a Nintendo Boludo Manga de gire Mierda ¿Por qué no hicimos un video? Por favor Te lo pido por debajo Ocho personajes Amigo Garfield Odi Son Arbuke Nermal ¿Te acordás de Nermal, boludo? La mandaban a Abu Dhabi Todo el tiempo ¿Qué más está? Arlen Lins Harry Squick ¿Quiénes son? Uno tiene que ser ratoncito Man, qué pijeada Guacho, lo hacen todo Para inclusión de estas feministas De mierda Ahí está, chico Ahí tiene el stream del día de hoy No, igual que ¿Te acordás que se quejaban De la actriz de... ¿Quién era? Ah, boludo Pará, go De la sirenita La sirenita La sirenita, boludo A Lola Boni Ah, Lola Boni Sí, boludo Pero eso no pasa nada Porque la otra estaba De mierda visualizada Lo entiendo Pero yo cambié Yo no lo veo con malos ojos Eso, pero que me cambie En un personaje Porque pintó Eso, eso, eso Tenés que venir Tenés que venir Tenés que venir Eso, eso, eso Quiero, boludo Sí, está bien Había que ir, boludo ¿Eh? No, no tenía que, boludo No, no tenía que Quedaba más épico, boludo ¿Qué mierda fue eso, boludo? ¡No, mierda! Estuvo masaco, boludo Esta partida Estuvo cachetazo, boludo ¡No! ¿Por qué no se... Bueno Me volvía cuasi estúpido, eh? Boludo, boludo, boludo Todavía se puede ¡No! Salí con una piba un día Fuimos a Porto Madero Y... A Mu Mu Lechería ¿Conocen, chicos? Mu Lechería Sí, boludo, sí ¿Ahí hay uno en Porto Madero? Sí, sí, sí Y cayó Charlotte con él Y cinco guardaespaldas Literal, literal Parecía Ricky Ricón Porque el chabón No son los amigos Son guardaespaldas Y los trata como amigos Y no son los amigos Y es linda Charlotte Que igual ahora está hecha Pero no plástico No, está hecha 200% plástico Te iba a decir eso No es como Es la casa de cera Es la fundadora Bueno, en esa época Ponele que era Hace como cinco años atrás Estaba bien O sea, no nos hizo Todos los retoques Que tiene ahora Pero es un... ¿Viste las muñecas sexuales, boludo? Esas que son Jodido, jodido maniquí De verdad Eso es ¿Cómo puede ser la mina Para aguantar tanta teta, boludo? ¿Viste lo que son las gomas De esa mina? Ostras, boludo Debe tener la espalda La miseria, boludo Sí, boludo De re de doler Eso es mierda, eh Eso es mierda, eh Esto es caca, boludo Siempre, yo te digo Yo voy a ir pensando Con la creatividad de Juan ¿Por qué no sale con la mina Del barbijo Con el barbijo Y no se lo saque nunca? Es una buena relación La que tengo O sea, vos lo que me estás proponiendo Que yo salga con una mina Del barbijo Y jamás en lo que dure La ocasión No sé cómo se va a ir Del barbijo No mal, igual, eh Viste que hay Tiche para todos ¿Habrá fetiche de barbijo, nero? No, seguro, seguro Y con la vacuna Pfizer También, parvizo Este no vuelve, boludo ¿La vacuna puesta? ¿La de carne? ¿Qué fue? Sí, perdón Está recuado Boludo Gané ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Te quemó Ese uno primero él Talaguan, claro ¡No! Boludo, Talaguan tenía razón Somos los peores O sea, perdón Él es el que más lo bardean El más se la agitan Y es el único que no hizo nada todavía No bardeó No bardeó Después están todos los que son buenitos Como la comunidad de Maya Argentina Que son todos muy buenos Todos re buenos Y entramos nosotros Que somos todos Dolor a pedo Chabón Se cansó de bardear a la novia de cero Se cansó de bardear a la novia de cero Tiene razón, eh Se explicaba que las minas Que tienen más de mil seguidores En Instagram No valen la pena Están buscando a Cloud Sí, 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 sí Yo lo banco, eh Se cansó de bardear a la novia de cero Le dijo que era una boatea Yo lo banco, eh El chabón sabe de algo De fighting game no es un carajo Pero de mina sabe Porque el chabón es fachero Que está la capa Un poquillo Aparte con el bbc Con el bbc ¡Ahora! Debe ser re maní el héroe El héroe Debe ser todo bola Poco pene, boludo Tiene un tiki-taka colgando Con nada en el medio Sí, sí, ahí voy Chao, chao, hasta luego A la emo Va esa Se negra se planta ahí Hola, sí Yo soy de al agua Están todos los gorditos giles ¡Éste de al agua! Talero Bbc Torpedo Ya ganó Más bolas que dong Che guacho A mí tiene que volver él Oh, él no tiene laburo Che guacho ¿Qué harías si yo te regalo un saludo De un Instagrammer en famosos.com? Dejá de ser mi amigo automáticamente ¿O cómo es? Y depende de quién sea Y mirá Porque hay una realidad Vos me decís Está Freddy Villarreal Y está Mr. Electro No es lo mismo No, una de esas Instagrammer Una de esas Instagrammer Que es medio gato Que no la conocen Y la vieja Bueno, esa ¿Qué onda? Mira, yo me sentiría A mí guacho Me pone muy, muy mal Muy mal Los guachines que streamean Están comentándole a las minas Como si fuesen No sé Y la mina, viste Es como Ay, ay Sé famosa Porque después esas minas Se hacen conocidas Y es como Pará, loco No sé qué sos Es una onda Me pasa con Amalia Granata Por ejemplo Me cuesta no pensar Que llegó donde llegó Tirándole la goma A Robbie Williams Me cuesta No sé si te pasa Que decís De dónde vino O sea, a Wanda Nara A Wanda Nara No puedo respetar Me cuesta respetarla, boludo No sé Tiene toda la aguita Tiene toda la aguita Sí, pero o sea Me guste, me abre otra birra Che, tengo que pedir comida Me parece, ¿no? Estamos las 12 de la noche Estamos Mexicano Bueno Pikachu es el segundo mejor personaje al juego Me parece que la mueve, eh Me parece que la mueve, boludo Uuuuuh Bueno, igual no hay que hacer mucho, eh Igual no hay que hacer mucho con Pikachu Chicos, no sé cómo es el chabullo de Alemania Tiene que mallear el ataque neutral ¡No! ¿Qué pasó? Pikachu lo que tiene es eso Por ejemplo Ese ataque que parece que se te transporta Es completamente estúpido Tiene eso también Tiene todo Pikachu Es el, es Sí, creo que es el segundo mejor personaje al juego Y es difícil jugar mal con Pikachu Uy, yo le quiero jugar a este, eh Si no tiene lag Seul la está pasando como la misma mierda No, Pikachu tiene todo, eh Fuera de jugar Es un personaje que está completamente roto Y no lo van a nerfear nunca O sea, lo único malo que tiene Es que se muere, entre comillas, relativamente rápido Pero porque se muere, tiene que pegar El barrio, man Eso, por ejemplo, lo tiene No puede zafar Es la pijera que se comió ese tipo, ¿no? No se puede hacer prediction acá Dale, Hula Hace una prediction, dale Dale, dale ¿Para qué te pagamos, boludo? Dale Hace una prediction, boludo, dale Y si no se puede programarla Dale, boludo ¿Qué más está acá? Gabi, Gabi Carlito Mulo de mierda Hagan una prediction, dale Guacho, qué red social de mierda que es Instagram Y lo digo siempre Perdón por ser tan monotemático, amigo Pero qué red social de mierda, boludo Guacho, es todo mundo de fantasías Y después los ves en otros lados mendigando Mismo en Twitter, los ves mendigando Se colgó todo Los ves mendigando amor O que están depresivos Dale, boludo Y en Instagram Best day ever Chicas Oh my gosh Dale, mono Ahí está, bien, bien Es cool Me cogen dos a cero Es probable, eh Bueno, muchachos No voy a hablar por un ratito Me voy a concentrar a ver si puedo hacer algo Mucho lagos De la zaputa, boludo Sí, ahí está Mándale dos besitos Dos besitos Chao, Jean Si está por acá en el chat Agarrame la raja, amigo Vamos por una más Agarrame la raja Soy el picante Está acá Es negro de mierda Qué hace Jean De dónde sos guacho Porque había mucho lagos No sé si sos vos Te vas a hablar Sos un tibio No, negro Acaba de entrar el chabón Y justo le estaba diciendo Agarrame la raja Pará, dejáme 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 Pero pasa que había mucho lagos, boludo Tenés mucho Tenés No sé si sos vos ¿De dónde sos? ¿Cuántas mierdas tenés Sin manegro? Está en el chat el amigo Jean, eh No te queremos No te queremos Quiquear, Jean Pero Confirmame que no estás jugando En Bolivia En uno de esos países Ah, sos de Perú Ah, ok No lo elijé de manera despectiva Creo Mamita Qué laga, hermano Pará Matáte, dale Sí, sí, sí Sultí panoble Sultí panoble Me gustó, me gustó Me gustó ¿Tenés cable, amiguito? Porque también podés ser Soy un factor Uuuuuh Es una película de Wallace y Gromit, boludo Pollitos en fuga Ah, bueno No puedo creer que le metí la f*** Man, la primera vida La rompiste toda Sin hablar de las apariencias ¿Recuerdas que ese programa Nifasto, boludo? Nifasto Iba acá a Mandril Bah, yo también Lo que digo No, guacho Lo mejor era la gente que llamaba Que bardeaba Que siempre era de Zona Sur Ah, sí Todos Todos eran de Zona Sur, boludo Claro, aparte Se llamaban Brian No esos nombres, ¿viste? Kevin de Zona Sur Kevin, ¿de dónde son? Danu ¿Te acordás el virolita, boludo? De Cupido Pobre chabón Era el de los bunis, boludo La mina estaba desesperada, igual Porque literal Yo vi el programa entero Y el chabón no dijo nada Era literal La mina quería coger o coger O sea, no había una segunda opción Y cuando le mostraron al chabón Dijo La concha la tengo más cerrada que Tincho Si te vieras en la situación De un enfrentamiento mano a mano Con un delantero del Platense Contra quien intercambiás piñas Te explico una cosa Platense está cerca de mi casa Hoy pasé por Platense Y es bastante cheto Platense Caían para filmar ¿Eh? Ahora Que los jugadores Porque, ¿viste? Qué raro, boludo Es como que son diferentes Como Cuando vas, no sé ¿Viste? La pared que divide Bueno, no Voy a decir Lo que se va a la mierda Ya lo juega mal la pelota, ¿no? Macherano No, se fue, se fue, se fue Ah, qué No, lo retiró Lo retiró un papé, boludo Lo retiró un papé El pendejo, ¿eh? Tiene una calentura Tenía una gana De meter eso gole La pija en la mano No, el viejo El viejo no sabé Pero tenía la cámara de foto Bajo el shortcito Estaba de tour en Rusia Estaba en cualquiera Estaba en cualquiera El viejo, boludo Estaba en cualquiera Aparte lo dirigía a Sampabobi, boludo ¿Sabés qué? Sampabobi lo dirigía ¿Sabés qué? Le decían pelado Ya, así Vamos a dormir Se iban todos de trola Iban a gulag Lleno de prostitución Joda, humo Humo Tortura Lo de humo No lo entiendo ¿Por qué le gustaba el humo? Es el rey Si, el negro está pedo Si, está pedo Es lo más probable Sin, llano Kitsa El de PC Max Kitsa es un Sida El negro tiene Es alco... No tiene sangre Es lo que yo tomaba en Bariloche Por Dios, boludo Bariloche ¿Viste a Bariloche? No, no me fui a Bariloche Era otro lugar Pero fue como huevo Viaje de mierda Pero había nieve No me acuerdo el nombre Te juro que no me acuerdo el nombre ¿Estaba el negro nieve o no estaba? ¿Por qué era Villa Langostura? ¿Neuquén? ¿Qué era, boludo? Sí, uno de esos Pero era en Mendoza Pero no me acuerdo dónde era No sé Me chupó huevo En Mendoza Ah, bueno En Las Leñas, ¿será? Fue una mierda Las le... Sí, Las Leñas Ahí va, eso Ah, Las Leñas Fuiste Qué nivel, boludo Una mierda Y de Jerrico David y de Jerrico Ni hablemos, ¿no? No, ¿qué? Boludo Un chabón se hizo la paja En mi cama Uno de los que dormía conmigo No, boludo No, boludo Yo lo cago Lo recago a trompada Me desconozco Lo recago bien a trompada, boludo Cuando me despierto La otra vez Yo tenía un pedo Cuando llegué Me dice Che, me hice la paja En tu cama Le digo, ¿está bien? Ya está O sea, ya, ya Lo peor ya pasó O sea Con una foto De Angelina Anderson Era encima Eso, no me olvido más Igual la hizo bien O sea Te fuiste a Chapac Malal ¿Qué es eso? ¿Dónde queda? ¿Qué hay, boludo? El main event ¿Qué era? Agarrar una vaca Sacarle la cabeza Y carnearla en vivo En directo Y hacían la sangre Espero que se ensuraron Trabambole En una parte de España Por machista Y si son unas hijas de puta Las feministas Explícame que, primero Dame una razón Por la cual fueron a Chapac Malal ¿Por qué se escribe Chapac Malal? Y decime ¿Qué mierda hiciste en Chapac Malal? La primera noche Cuando llegaste a Chapac Malal Me encanta el nombre ¿Qué hiciste? ¿Qué carajo podías hacer? Negro ¿Vos qué hiciste Tu primera noche de viaje de pesado? La primera ¿Cuándo llegaste? O sea Bastante virgo Bastante virgo Bastante virgo Pero me mames Me mames en el boliche Bastante fiero Me mames Me mames bastante fiero Creo que el primer boliche Me acuerdo patente Es Rocket Es un boliche que tiene como Tres pisos para abajo Y estudio más tiempo en el baño Que en la pista Fin Como yo a mi fiesta de egresado No, no Ni me hagas hablar De esa fiesta de egresado No, fue muy noble No, fue lo mejor Bueno, bien Igual Es Mar del Plata Es un hotel en Mar del Plata A Mar del Plata Te fuiste viajar Pará, pará No, no puede ser ¿Pero qué te fuiste en invierno? Con tanto lo viejo Igual me copa No es Mar del Plata esto Boludo Está cerca de Mar del Plata No es Mar del Plata Ya me parecía Es una mierda Me chupo vos lo que dejan ello Lo voy a cagar a palo Me gusta, me gusta Me agrada No se podía tomar ni speed Pero boludo O sea, hay que agarrar la tierra Claro boludo ¿Qué mierda fueron a hacer chabón? ¿No podías ir al bingo? Debe tener un bingo Algo para apostar Y cagarse a palo Vengo ahí con la vieja Jugando a la canasta Mirá que nivel noble ¿Y el lagre? ¿Qué vamos a hablar? El lagre? Loco, el lagre Esto es jugable este juego A Splatifier Volvé, amigo Te perdoname Vamos a llamar El Pikachu Uy, uy, uy No, si me haces lo Yo en la red de Virgo Hacer lo de la tirolesa Entonces a mí me ha recopado El Turismo Aventura Me parece una polonga Turismo Aventura Es infiltrarse En las áreas más bajas De Barrio 31 Con un Rolex de oro Eso Turismo Aventura Jugar jungle en GoldenEye No puedo ver No, no, no No se puede jugar A ver acá No, no, no Ese parry, man Un animal Un animal No nos puedo mover Si está por acá En el chat Agarrame la raja, amigo Vamos por una más Agarrame la raja Soy el picante Mierda, mierda No, no Cadre Y Yo